Y hasta aquí el estandarte, bitch ¡Está el primer snipe, you sonso, bitches! Vean, porque se me hace que se están escondiendo allá por... Ándale, por su spawn ¡Oh! ¡Nee! ¡No manches! No puedo creer que haya acertado eso ¡Wei! ¡Ay! Si así pudieras Este... Darle con tu Last Word, estaría bien Este... Voy a capturar más zonas, right? Maba el pussy haciéndose cargo De todo esto, ¿no? ¿Dónde está? ¡Híjole! Ahí estaba Ni modo de... Oye, ando muy fino con mis snipes ¡Ay, te guacho! ¡Qué buenísima granada! Me dio con madre Además, que va a usar mi super aquí Solo le di un vato, ¿en serio? Luisis ¡Ay, cabrón, no! Güey, otra vez ese güey ¡Ay, no, 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 no! Güey, ¿por qué me hicieron spawn aquí? ¡Ah, rayos! Pensé que así me iba a ir ¡Y! ¡Ay! ¡Oh, gracias, teammate! Oye, este sniper ¡No manches! ¡Híjole, Duz! Lo siento ¡Oh, oh! Contigo, no, bitch Muy bien Pero... A ver, vamos a saltar y hacerlo ¡Oh! Sí, güey, seguramente Sí, ni dándoles bien Puedes atinarles Bueno, a ver Granada, ¿verdad? Porque pues tengo granada ¡Y un no-scope! ¡No-scope! Güey, ¿en serio? ¡Ah! Me dije, ¿en serio? ¿No le di en el segundo? ¿Qué pedo? ¡Oh, no! ¡Oh! Vamos, sí, llegan más mal Bueno, que alguien se cargue de él Porque yo vengo por este güey Ese güey, no, 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 no ¡Qué pedo! ¡Ah! Pisé una granada, güey ¡Hola, bitch! Muy bien Ahora hay alguien más aquí ¡Hay un chingo de gente aquí! ¡Va! Que sea ese güey, por favor ¡Chancos! ¡No! ¡Toma, bitch! Ok, ok Necesito Saltar un chingo ¿Dónde está este güey? Bueno, a ver, aquí va a salir Tiene una... ¡Oh! Güey, ¿por qué se hizo tan tarde? ¡Ay, güey! ¡Chu! 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 Ven, you sick son of a bitch Ya mamaste, muy bien ¿Para viene alguien acá? ¡Muy bien, teammate! Bueno, a ver, vamos a... ¡Ay, cobrarme, asomé un chingo! ¡Qué pedo! Y la cagué ¡Nadie! ¡Oh! ¡No puedo creer que ese sí es... No puedo creer que ese haya sido headshot Vamos a agarrar mejor a este güey ¡Hola, perro! Mejor vamos a hacer esto ¡Hola, perros! Mira, igual y... ¡Oh, igual y...! No, güey, solo había un güey ¡Changos! Cero de Super Restore ¡Órale! Le di a la cabeza ¡No manches! ¡Ja, ja, ja! ¡Pela, te la viste! Lo que vamos a hacer es aventar una granada rápido Ya, güey ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, cabrón? Güey, me hice daño yo solo ¡Ay, güey! A ver, alguien viene allá Bueno, vamos a agarrar a este güey Bien, dudes Este güey es tuyo ¡Perfecto, cabrón! ¡Perfecto! Mira, allá está un güey que me va a retar Toma por retarme, ¿right? Pues es que sin mi sniper no soy nada Es que no te voy Y, dudes, lo siento Creías que ya te ibas a ir, ¿verdad? Pero Mátame, güey Mátame Me lo merezco Ahora quiero hacer mis super dudes ¡Ah, rayos! Güey, solo le doy a un cabrón siempre Necesito mejorar mis supers Porque estoy bien pendejo ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, perra! No sé si poner la granada aquí Pues ya la puse, ¿verdad? Ya ni pedo Muy bien, teammate ¡Oh, oh, oh! Gracias, teammate Mira, vamos por acá ¡Qué pedo! No le atiné muchas veces Bueno, a ver Ay, a ver si mato a este güey de aquí ¡Ay, güey! Porque si no lo mato ¡Ah, vamos! Creo que los puedo agarrar en C ¡Ay, este pinche mapa! ¡Hola, perros! A ver si me da algo más de un segundo, güey No mames, en serio Bueno Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Bueno Muy bien Ya regresaron los snipes del mapa ¡Perras! A ver, viene alguien por acá arriba ¡Muy bien, perras! Hey, teammate, agarra heavy ¡No, no, 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 no! ¡La vi muy cerca, dudes! ¡Oh! Bueno, vamos a agarrarlos con un snipe, ¿verdad? ¡Muy bien! A ver, ¿cuántos segundos? Güey, no me dieron nada Nada de super No, mántalo, por favor Alguien viene aquí Bueno, a ver, necesito capturar a Chinga tu madre, Captain Hurlis Pero ustedes no, dudes A ustedes los amo muchísimo Por acompañarme hasta el final del video Espero que les haya gustado Espero que a ustedes les vaya mejor Con el stand-up del meme Pero Huesco peto Cuídense mucho Bye No, 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 no ¡Gracias!